Habitantes del barrio La Frontera denuncian que poste de energía está a punto de venirse al suelo, sin que la empresa encargada haya tomado alguna medida al respecto. Según los denunciantes, este poste que soporta el cableado de energía se encuentra en unas condiciones de extremo peligro, ya que podría ocasionar lesiones a un transeúnte o vehículo. Aquí venimos pidiéndole a esta gente de las electrificadoras que por favor quiten ese palo, eso va a tomar un perficio muy grande y no han parado horas, hace como 15 días se llamó a Medellín, y que ya vamos, que en las primeras horas llegamos y aquí no ha aparecido nadie. Entonces, yo no sé muchachos qué se irá a hacer. Yo fui a la oficina de acá y me dieron un número, y que bien pueda que eso lo solucionan ahí mismo. Se trajo el numerito aquí y ahí mismo se hizo el reportaje a Medellín. Y que también que enseguida, enseguida llegan allá los primeros días de la semana, para el antepasado, y vea. El denunciante informa, por otra parte, que esta situación lleva alrededor de tres meses, y que han sido varias las ocasiones en las cuales le han informado a EPM la situación del poste, sin que realicen alguna actividad preventiva como mínimo. Primero vinieron hace ya como dos años, que lo iban a quitar, porque la señora de aquí de este ladito les pidió el favor, que se lo quitaran ya, y que porque ese piel está en toda la acera. Y entonces dijeron que sí, que eso lo iban a correr para allá, que porque sí, que era mejor. Y le dije, oye, y se demoraron mucho para hacer ese trabajito de, ay, qué bueno, hermano, y yo se los felicito si vayas en eso. Y yo, por ahí, por ahí, mucho, mucho se demoraron un mes, y eso ya lleva como dos años, hermano. Y yo le pediría a esta gente directamente que hicieran ese favor cuanto antes, porque si yo creo que si una persona la mata una cosa de esta, yo no creo que yo voy a tener que pagarlo aquí, eso lo tienen que pagar ellos, porque a ellos se les avisó, a ellos se les ha comunicado ya el problema con esto. Entonces, que se pongan pilas. Sonson TV Noticias buscó información por parte de la oficina de EPM en el municipio y manifestaron no estar autorizados para dar ningún tipo de información a nuestros medios de comunicación.